Es un regalazo que nos da OmniLife, la Escuela Creciendo. Analizaba yo algo interesante. La Escuela Creciendo es como cuando usted tiene un carro y lo lleva a mantenimiento. Entonces, el mantenimiento es eso. Le hacen todos los ajustes, le revisan los niveles de aceite, de líquido de frenos, refrigerante, todo. Y le hacen alineación, balanceo, le ajustan la computadora, le hacen todo en el mantenimiento y, por último, lo lavan. Y si usted paga un poquito más, pues lo brillan y le lavan el motor. Y usted queda, mejor dicho, ese carro queda espectacular. Bueno, la Escuela Creciendo es ese mantenimiento para nosotros. Porque estamos... Imagínese un carro que va a una finca, no sé, un campero, una camioneta y se llena de barro por dentro y las llantas están todas embarradas y el carro está embarradísimo. Y entonces la gente se monta el carro con los zapatos... Bueno, disculpas ahí que se nos fue el otro dispositivo, entonces vamos con este, ¿sí? Vamos a colocarlo aquí para que ustedes los puedan ver bien mientras que el otro se acomoda. Yo les decía, les decía que imagínese un carro que está todo embarrado. ¿Me escuchan ahí, verdad, cierto? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Imagínese un carro que está todo embarrado, que está... Y que la gente se monta a ese carro con los zapatos todos embarrados y por dentro está re sucio, está embarradísimo. Y usted lo llevó al mantenimiento. Y entonces en ese mantenimiento le hacen toda la alineación, el balanceo y por último lo limpian y lo dejan como nuevo. Bueno, eso es la escuela creciendo para nosotros. Hay algunos que están más embarrados que otros, ¿sí? Porque han pasado por muchos, muchos más procesos duros en su vida, pantanos, desiertos. Entonces necesitan urgente un mantenimiento. Y ese es el espacio que nos da, que nos damos y nos regalamos dentro de ser empresarios Omnilife. Así que es una fortuna poderlo hacer. Y que de verdad, no quiero decir qué pesar, pero sí quiero invitar a la gente que pudo hacerlo y no lo hizo, que replantee, ¿sí? Que revise. Que revise, porque al fin de cuentas nunca somos producto terminado. Y a veces decimos, no, es que ya hice ese módulo. ¿Yo sabe cuántas veces he hecho ese módulo? Muchas. Y la verdad, le voy a confesar, le voy a ser muy honesto. Estuve tentado a no ir. O sea, dije, no, pues ya ese módulo lo hicimos. Mejor no voy porque viene el viaje a Dubái. Y entonces mejor cuando llegue ya hacemos el segundo módulo. O sea, lo pensé. Pero dije, a ver, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Sí? ¿Cuál es el sentimiento que me impide o que me dice no, no lo hagas? Entonces, identifiqué ahí varios. Uno de ellos, de pronto un poquito de pereza. De salir de la zona de confort, de la manejada, de estar de pronto dos días en el seminario, ¿sí? Y por otro lado, el sentimiento que más detecté era el miedo. Ojo que les estoy confesando algo muy personal, ¿sí? Detecté el miedo, ¿sí? Entonces, este, bueno, veo gente hablando por celular. No sé si esto no es interesante para ustedes. Pueden apagar su cámara, se pueden salir de la sala si quieren. Y le damos este cupito a otra persona, ¿les parece? Los que están hablando por celular. ¿Sí? 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 Gracias. Entonces, a pesar de la distancia, a pesar de la tecnología, no podemos estar en el mismo auditorio. Yo sí quiero conectar muy bien con ustedes. Y quiero invitarlos a que eviten las distracciones. Y que de verdad, si están aquí conectados, estén conectados. Porque es que es curioso, hermano. Yo digo, lo que más les pasa es son los que más necesitan estar concentrados. ¿Sí? Entonces, fíjense algo. Yo, identifiqué otro sentimiento muy fuerte. Y era el miedo. ¿El miedo a qué? Sencillo. Voy a ir a un seminario donde hay 200 personas y tengo un viaje a Dubái donde me piden una PCR negativa. O sea, estar en un salón con 200 personas, pues, mejor cuidémonos. Pensé eso, ¿no? Dije, no, mejor no lo hago. Pero dije, a ver, ¿qué es lo que me impide hacerlo? El miedo. El miedo a que de pronto... Y hemos estado... Entonces, también, después de ese pensamiento, dije, bueno, a ver. Llevamos, no sé cuántos años ya, cuánto tiempo ya desde que detectaron el COVID. Como casi dos años ya. Como año y medio. Eso fue como en... A Colombia llegó como en febrero o marzo del 2010, 2020. ¿Sí? Sí, año y medio. Año y medio. En año y medio hemos pasado por muchos momentos. Pero en ese año y medio también he hecho viajes. He viajado, iba a diferentes ciudades, he salido del país. He viajado en avión. Varias veces. Digo, pues, ¿por qué me va a dar miedo ir ahorita al seminario creciendo? Entonces, detecté. Miren lo fuerte que es esto que les voy a decir. El miedo se disfra... Perdón, la pereza se disfraza de miedo. La postergación. El no querer de salir de tu zona cómoda. Y la máscara es el miedo. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Que eso muchas veces lo hacemos. No, es que me da susto, me tengo que cuidar. Que va, te da pereza, te da jartera, te da lo que sea. No, que es que no tengo el dinero porque... ¿Qué va? Es que no quieres salir de tu zona de confort, de tu zona cómoda, porque internamente no quieres tocar cosas allá adentro que están obstaculizándote tu proceso de crecimiento. Que en esas escuelas se tocan, se trabajan y es el espacio perfecto, es el lugar donde se te hace mantenimiento, donde se te calibra todo. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Los que han hecho las escuelas. Entonces sí, es un espacio muy importante, un espacio muy valioso. De verdad que regresando de Armenia, conduciendo, venía pensando eso y decía, qué afortunado, qué buena decisión tomé el haber ido. Además, también decidí elegir porque también hay cierta responsabilidad en el liderazgo. O sea, si los líderes no vamos o no lo promovemos, pues ¿cómo queremos que la gente que está empezando vaya y lo promueva? Bueno, entonces sí, sí entendí eso. Obviamente es muy respetable los que no asistieron por diferentes razones. No quiero criticarlos ni mucho menos, pero les estoy contando mi experiencia. Les estoy contando lo que pasó por mi mente y lo que identifiqué, ¿sí? No quiere decir que sea el caso de todos. Eso fue lo que a mí me sucedió, lo que yo identifiqué y tomé la decisión de haber ido. Y de verdad, que qué módulo tan increíble, fue espectacular, fue un regalazo. Nunca habíamos tenido, yo en lo personal no había tenido la experiencia con ese instructor, Nicolás. No lo conocía, pero buenísimo, buenísimo. El tipo supo manejar los temas increíbles, supo lograr una conexión con la gente. Y créanme, yo soy un poquito, no sé, no sé qué es, le tengo un poquito como de resistencia a los ejercicios y a esas cosas así como grupales, supo, y era como, ay, que mírense de frente. Eso a mí como que todavía me cuesta un poquito, pero de verdad que estuvo buenísimo y se los recomiendo. Los que no lo hayan hecho, háganlo. Vendrá el segundo módulo. Estén atentos a las inscripciones porque hay poquitos cupos, hay pocos cupos. Y bueno, ya estaban viendo cómo se comportaba esta sesión de Armenia para abrir la de Bucaramanga, que obviamente, pues, soy consciente que para muchos está bastante lejito esa Armenia. Bueno, yo sí quisiera invitar a algunos de los que estuvieron en Creciendo por primera vez, los que fueron por primera vez a esta sesión de Creciendo, que me compartieran su experiencia, ¿sí? De una manera un poco breve. ¿Quién quiere compartirlo? Alza su manito y su experiencia en este seminario. Aquí estoy viendo, María Isabel, tú viniste de Cúcuta, ¿no? Viste tú que vino de Cúcuta, ¿cierto, María Isabel? Fíjate, María Isabel, es que mire, siempre hay alguien que nos rompe todas las excusas. Siempre aparece alguien que nos rompe todas las excusas. Esto es espectacular. Es como cuando uno estaba en el colegio y decía, no, es que esa prueba la perdió todo el mundo, ese profesor es malísimo, ese examen nadie lo ganó, el preciso alguien lo gana, ¿sí? Entonces él nos muestra que sí se puede. O sea, nos ponen evidencia a todos, ¿sí? Por eso a veces ese estudiante nadie lo quería porque nos ponen evidencia a los demás, que no dimos nuestro máximo esfuerzo. Yo quiero felicitar a María Isabel que se echó un viaje, bastantes horitas de viaje, desde Cúcuta hasta Armenia. Entonces, Walter, si me ayudas activándole el audio aquí a María Isabel Higuera, por favor. Hola, Leo, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, excelente, recargada. Llegué, puedo decir que fui a Armenia y me hicieron así, me sacudieron. Llegué, wow, dejé muchas cosas allá, mi idea de ir allá fue, uno de los propósitos que yo dije, tengo que ir, sí o sí tengo que ir, no tengo excusa de no ir, es para dejar atrás todo lo que no me dejaba avanzar y todo lo que no me dejaba crecer. La verdad, uno cree que se las sabe todas, la verdad, uno cree que uno no tiene cosas y sí, tenemos muchos miedos. Tenemos muchas cosas que nos limitan a no hacer las cosas, a no salir adelante, a no cumplir esos sueños y esas metas. Y la verdad, yo me sentía tan emocionada, yo abrazaba a Pato, a Ligia, a Joana, a Jowyn, a todos. Yo decía, wow, qué regalazo estar acá, o sea, es otro nivel. Yo contártelo y tú vivirlo es una experiencia totalmente diferente. O sea, no es lo mismo yo contagiarte de una energía o que, digamos, Leo me cuente a mí, a yo ir allá y vivirlo y sentir eso que sentí en mi corazón, sentir eso que te limitaba y encontrarte contra ese muro y decirte, mira, aquí está el muro que no te deja crecer, aquí están tus barreras y eso es lo que no te deja seguir. Y eso es súper importante, la verdad, valió la pena. No me arrepiento de no haber ido, no, en ningún momento. Si me he echado muchas horas en viaje, en bus, no importa, pero la próxima vez iré en avión porque voy al segundo módulo. Excelente, me encanta, María Isabel. Y fíjate, quiero que sepas que este es un proceso que apenas inicia, ¿vale? O sea, no has concluido, apenas inicia este proceso. Y es un proceso de autoconocimiento, de saber, primero lo que acabas de decir, identificar cuál es ese muro, esa barrera o esas barreras que tengo. Ya cuando las identifico, es como cuando usted sabe que por esa esquina lo roban, hay ladrones. Usted no se mete por ahí, ¿sí? Entonces, ustedes identifican eso. Pues, te felicito mucho, María Isabel, y de verdad que es muy emocionante haberte conocido. Y creo que tampoco conocías a tus presentadores, ¿no? Físicamente no los conocías, ¿cierto? A Joey y a Julie no los conocías. Se conocieron allá, ¿verdad? Bien, no hacían sino comer, ahí se los veía comiendo todo el tiempo. Pero bueno, vamos a ver si ya puedo prender esto aquí. Ok, amigos, a ver, un resultado más de Creciendo. Alguien que me quiera compartir, alguien más que ya estaba allá de primera vez y haya sentido esa experiencia maravillosa. Alguien que quiera levantar su manito y contarnos. A ver. Bueno, Robert, activa tu audio y ahorita vamos con Edison. Hola, Robert, activa tu audio. Juan, ayúdame con Robert. Listo. Ya. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? ¿Cómo va todo? Pues, mi experiencia es la primera vez que voy a Creciendo. Fue muy edificante, fue un descubrir intenso todo el fin de semana. Una de las cosas, de las dos cosas que más me impactaron fue la visión. ¿Cómo aclarar la visión? El ejercicio de la visión fue fantástico. O sea, me voló la cabeza. Fue genial. No sé si acuerdan. A la derecha. Genial. Impresionante. O sea, ¿cómo te amplía eso de la visión y cómo podemos aplicarlo en la vida? Es genial. Y la segunda, el segundo día, el agradecimiento. O sea, empezar a agradecer hasta por tener pulmones, respirar. O sea, por la cobija que tú tienes, por la sábana, por la toalla que te seca, por el agua que te moja. O sea, es impresionante. Tener tanto que agradecer. Y ya puse en práctica o he puesto en práctica desde que nos dijeron el crear conciencia. A ti te ayuda muchísimo a crear conciencia. Y pues es muy chévere cuando tú ves y creas conciencia de tu respiración, de todo tu ser. Entonces, la invitación es que no se pierda ningún módulo. Empiecen, arranquen, inicien. Porque la verdad es importantísimo descubrirse a uno mismo, descubrir la calidez y la calidad humana que tiene cada uno de nosotros. Allá había gente de La Guajira. Yo estuve con una persona de La Guajira que viajó 24 horas. O sea, que no hay excusa. Son personas súper, súper. Hay una del muchacho que viene de Ipiales. El que venía de Ipiales, el que casi no hablaba. Ecuador realmente viene. Ecuador, exactamente. Entonces, es impresionante que no hay excusas para nada. Hubo gente que vino de Ecuador, hubo gente de Popayá, vino casi en 50 personas. O sea, fue muy emocionante. Oye, yo en lo personal quiero felicitarte también, Robert, porque estoy viendo un cambio muy importante en ti. Gracias. Estás trabajando mucho en lo personal, en tu liderazgo personal. Y eso ya se empieza a notar. El solo hecho de que hayas hecho el reto y hayas bajado. ¿Cuántos kilos bajaste? 11 kilos. 11 kilos de peso es un trabajo personal. Es un trabajo de autoestima, de transformación. Sí. Se ve en lo externo, pero realmente es interno. Entonces, pues te quiero felicitar. Muchas gracias. Estás en un proceso muy bonito de salir a la libertad. Ya estoy contando los días. Salida de la libertad laboral de, bueno, yo sé que estás haciendo un proceso muy bonito y te felicito. Y en la escuela creciendo, pues, está siendo parte muy importante de ese proceso. Así que muchas felicidades, Robert, por lo que estás haciendo. Muchas gracias, Leo. Gracias a ti, porque es que yo sigo tu ejemplo. Con miedo o sin miedo, hacerle. Pero siempre para adelante. Siempre para adelante. Y ya no me rindo. Pero, fíjense, fíjense algo. El tema de hoy es el proceso, ¿no? El valor del proceso. Y la gente a veces ve simplemente el logro. Ah, se hicieron oro. Ya se están ganando tanto. Dentro de poco cumplirán sueños. Harán cosas, adquirirán cosas materiales muy anheladas. Pero miremos hacia atrás. ¿Sí? El proceso. Esto no es de un día o de dos. Tampoco de un año. Hay gente que... O sea, el proceso lo tiene que vivir cada quien. Cada quien vive su proceso a su ritmo. Algunos se dan cuenta de su ritmo y lo mejoran. Otros no. Van a un ritmo constante. Y otros son intermitentes. Cuando uno es intermitente, pues, se tarda mucho más. En lograr cosas. Porque usted puede... Es que acuérdense de la liebre y la tortuga, ¿no? Acuérdense del cuento de la liebre y la tortuga. La tortuga es súper talentosa, pero indisciplinada. La liebre con poco talento, pero disciplinada. Constante. Persistente. Y es real. Al final, ¿quién gana? La tortuga. Porque la liebre puede ir mucho más rápido. La liebre puede ir mucho más rápido, pero la tortuga no para. La liebre va rápido, para, descansa, se relaja, se queda escuchando los aplausos, tomándose fotos, selfies, tararán, tararán. Y mientras tanto, la tortuga, ahí va, a pasito tortuga, pero le gana porque es persistente, porque no para. Entonces, si usted ha sido constante, usted no se estrese, usted no se angustie. Siga, sea persistente. Los resultados van a llegar. La promesa es real. La promesa es cierta. Los sueños se hacen realidad cuando usted es persistente y constante. Cuando usted es capaz de sobrepasar esos momentos, esas tormentas, esas angustias, esos desiertos. ¿Vale? Y obvio, va adquiriendo herramientas. Las escuelas creciendo son herramientas. Los eventos son herramientas. Las capacitaciones son herramientas. ¿Quiénes se quedan en el desierto? ¿Quiénes se ahogan de sed en el desierto? Los que no adquirieron herramientas. Los que no llegaron la cantimplora con estas capacitaciones. ¿Sí? Entonces, se consumieron todo el agua y se quedaron sin agua. En un rally, en el Dakar, por ejemplo. O sea, son cientos de kilómetros en el desierto. Pero tienen paradas de mantenimiento. Esas paradas de mantenimiento es ese ejemplo, ¿no? Tan clarito de afilar el hacha. Se saben el cuento de afilar el hacha, ¿verdad? Dos leñadores están cortando leña. Hay un concurso, el que más corte leña. Pero uno de ellos corta un rato y para un instante. Y el otro le hace sin parar. Pareciera un poco contradictorio lo que estamos hablando de la liebre de la tortuga. Pero no lo es. Analicen por qué. Porque al final del día, el que más leña cortó fue el que tuvo unas pequeñas pausas durante el día. Y el otro que no paró, dijo, pero ¿cómo es posible que tú hayas cortado más leña? ¿Por qué? Porque cuando me detuve, no fue a perder tiempo. Me detuve a afilar el hacha. ¿Sí? Entonces, esos procesos de afilar el hacha son importantísimos. ¿Por qué creen que hacemos esto cada miércoles? No es porque no tengamos nada que hacer. No. Y esto requiere un trabajo energético importante. Estar aquí conectados dos horas, escuchando. No somos los mismos después de que terminamos. Y tampoco es el efecto de capacitación motivacional. Porque las capacitaciones motivacionales es como una ducha de agua caliente. Entonces, se mete a la ducha, se baña con agua caliente. Y durante, mientras que está en la ducha con agua caliente, está espectacular. Pero cuando sale de la ducha, ¿qué siente? Un frío terrible. Y eso es una capacitación motivacional. Las capacitaciones motivacionales te dan, te dan chocitos ahí de energía. Pero lo que tú necesitas es tomar conciencia de la grandeza que tienes por dentro. Tomar conciencia de las habilidades que tienes. Y de las que vas a desarrollar. ¿Y cómo tomas esa conciencia? Reconociéndote. Conociéndote. Descubriéndote. Encontrando tus limitaciones. Tus creencias. Tus bloqueos mentales. Tenemos las escuelas creciendo para trabajar en eso. Y obviamente el autoconocimiento. La lectura. El trabajo personal. Estamos todavía a tiempo de inscripciones al Reto 90. Hasta hoy son las inscripciones al Reto 90. Si usted se ve al espejo, súbase a la báscula. Si usted tiene algo de sobrepeso, métase al Reto. Ah, pero es que yo no me lo gano porque yo no tengo que bajar 20 o 30 kilos. No importa. Yo no tengo que bajar 10 kilos, 15 kilos. Yo tendré que bajar por ahí. No, la verdad sí tengo claro cuánto tengo que bajar. Tengo que bajar 6 kilos. Para estar en mi peso ideal. Pero más que por el peso es por cómo me siento. Y entonces me meto al Reto y vuelvo y meto al Reto. Y vuelvo y meto al Reto. Y ya no sé cuántos retos he hecho. En estos días estaba viendo las fotos del Reto. Y tengo colección de todos los años. De todos los trimestres. Pero lo hago. En algunos bajo un poquito. En otros no bajo mucho. Pero bueno, ahí me mantengo. Pero en estos días viendo los ganadores del primer lugar. vi un personaje que se ganó el Reto con 4 kilos y medio. Ah, esa es mi esperanza. Esa es mi esperanza. Ay, Dios mío. Bueno, tiene la manita levantado Edinson, Arturo y Constantino. Activémosle a Edinson, por favor, Wala. Hola, hola. Hola a todos. Muy buenos días. Hola, Leo. Hola, campeón. Bueno, entonces yo tuve el privilegio de hacer la escuela de Creciendo. Todo lo que fue la primera fase. Tuvimos una graduación espectacular. Allá en Santa Marta, a la orilla del mar. Festejo con un conciertazo bien chévere. Allá comida, baile, de todo. Un glamour increíble. Pero una de las cosas que más me impactó todo ese proceso de esa primera fase es el poder del dinero. El poder del dinero. Cuando nos dijeron, nos hicieron el ejercicio, esa tarea de acariciarlo, tocarle, hablar el dinero, sentir la energía del dinero. Y cuando pasamos al ejercicio de que tenía que entregarlo, hubo... Pero no cuente, no cuente, eso es sorpresa. Ah, ok, listo. Entonces, cuando hubo esa parte, esa sala se estremeció impresionantemente. Entonces, ahí en esa clave estuvo mucho ese tema de conciencia de cómo nosotros debemos de comportarnos, actuar delante del dinero. Pero ese ejercicio me gustó mucho. Muy pronto lo van a ver los que ya comenzaron la sesión con Creciendo en esta primera fase. Y de verdad que me conectó mucho con ese tema de la carencia que había en mí. Yo pensaba y creía de que solamente era dar, 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 dar. Pero en el tema del recibir, yo era muy carente conmigo mismo. Y pensaba a veces que no me lo merecía. Y a veces le decía a la persona, no, pero úsalo tú porque tú lo necesitas más. Eso era lo que yo terminaba haciendo. O le decía a un simplemente no. Porque pensaba que en ese momento no lo necesitaba. O sencillamente no requería de ello. Sino que eso era merecedor solamente a la otra persona. Una vez, mi esposa me lo dijo. Pila con lo que estás haciendo porque no va a volver a regresar a ti esas oportunidades. Y yo no lo entendía. Pero cuando lo vi encreciendo, caramba, eso me caló. Me llegó hondo. Porque de verdad estaba haciendo algo muy malo a mí. Y el trabajarlo allí, el comprender que el dar hace parte de un ciclo de abundancia. Que no debo romper esa cadena. Que si yo quiero ser abundante, yo tengo que dar lo mejor de mí en todos los aspectos de la vida. Pero cuando voy a recibir, recibirlo en la mejor actitud. Entonces, ese trabajo de verdad que me gustó muchísimo. Me quitó esos paradigmas tan malos que venían desde muy pequeños. Y también el ver que los miedos, cuando trabajamos los miedos, me gustó mucho la técnica de conciencia. La técnica de la respiración. Eso también me ha ayudado muchísimo. Y también he aprendido mucho el tema de estar muy consciente de los procesos. O sea, uno tiene que vivir el proceso y dejar que también así dentro del negocio se viva cada proceso. Y respetar los tiempos. Entonces, eso también me ha ayudado mucho a mi parte de negocio. A estar muy consciente de lo que hago. A comprender el ciclo de abundancia que se vive dentro de Don Me Life. Dentro de nuestras vidas. Que a veces nosotros no los queremos ver porque somos ciegos o ajenos a ellos. O tenemos un paradigma que nos atraviesa en nuestra mente y en nuestros sentimientos que no lo permiten. Entonces, el hacer todo este proceso en Creciendo me ha ayudado mucho. Sé que faltan más porque necesito llegar a ser diamante. Y diamante no es solamente un título. Diamante es un estado, una mentalidad, es un crecimiento personal. Y a eso es que yo quiero llegar. Y entonces, recomiendo Creciendo de todo corazón. Lo recomiendo. Pero también no se nieguen a la experiencia de aprender y de trascender. Eso es lo que yo les quiero compartir a ustedes. De lo que me ha dejado hasta ahora creciendo en mi primera parte. Muy bien, Edison. Muchas gracias. Gracias por compartir. De verdad que acabas de decir algo supremamente clave. Y es esta parte del aprender a recibir también y del merecimiento. Recordé ahorita algunas anécdotas que les quisiera compartir también. Y es, en alguna ocasión, Jorge Vergara hizo una... Bueno, OmniLife hizo una graduación de escuela creciendo en Machu Picchu, en Perú. En Cusco, realmente. Y obviamente, ustedes saben que las graduaciones a escuelas incluyen, cuando vas calificado, incluyen unas experiencias increíbles. Entonces, ya sea que vayas calificado o a esas escuelas también, a esa graduación, si no calificas, puedes ir por tu cuenta también. Pero OmniLife hace una cena... Bueno, ustedes saben las experiencias de OmniLife. Entonces, pues, incluía un tour a Machu Picchu, incluía una cena espectacular en un restaurante maravilloso allá en Cusco, en un superhotel. Bueno, yo no califiqué a esa graduación. Y resulta que Jorge Vergara, en esa época, él iba en su avión, paraba aquí en Cali a un evento que tenía, y de ahí se iba a... O aquí en Cali, no, en Bogotá. Paraba en Bogotá y de ahí se iba para Cusco. Yo le pregunté que si me podía ir con él en el avión, que si me podía dar el ride a Cusco. Me dijo, sí, no hay problema. Y entonces, yo, pues, emocionado porque ya dije, no, me voy para Cusco, no tengo que pagar el pasaje. Y alguien me preguntó, ¿y cómo te regresas? Buena pregunta, porque él ya iba directo para México. Y fíjense, yo me llené de miedo, dije, ni siquiera pregunté y decidí no ir, ¿sí? Porque no tenía cómo regresarme. El piquete de solamente regreso valía, pues, casi lo mismo de ida y vuelta. Entonces, dije, no, mejor no voy. Y no dije nada, ¿sí? ¿Sí? Cuando llega Jorge en su avión y ya se va para Cusco y todo eso, mi papá sí calificó a ese viaje. Y por allá le preguntan por mí, oye, Leonardo, ¿qué pasó? Lo estábamos esperando en Bogotá, el staff de OmniLive. No, que decidió no ir, no sé qué. Bueno, pues, resulta que yo tenía la ida con Jorge en el avión y OmniLive me había puesto tiquete de regreso. Y por llenarme de miedo y por no preguntar y por pena y por todas las rollos que uno se mete en la cabeza, perdí esa oportunidad tan grande. Por eso ahorita que fui a Cusco en el 2019, curiosamente fui una semana, casi 20 días después del fallecimiento de Jorge Vergara. Para mí fue muy emocionante estar en Cusco y tuve mi momento ahí de oración y de gratitud con Jorge, porque yo estaba cumpliendo el sueño de visitar Machu Picchu. Y esa vez que no, decidí no ir por miedos y tiene que eso que ver con el merecimiento también, ¿no? Entonces, es muy importante eso que comentaste, Edison. Para que no les pase, una vez, en algunas ocasiones, le ofrecí un incentivo a una persona y me dijo, no, gracias. Y yo, ¿por qué? No, ¿por qué no? Entonces, dije, pero no te lo estoy regalando, o sea, es un incentivo. Cumplí una meta y te ganas esto. Me dijo, no, porque lo quiero hacer por mi cuenta. Y también tiene que ver con el merecimiento, con la parte del ego, que a veces nos cuesta recibir. Otra ocasión también le ofrecí un incentivo a una persona y me dijo, no, gracias. Y yo, ¿pero por qué? No, porque no necesito que me regalen nada. Es que no te lo estoy regalando, te lo ganaste por lo que hiciste. Y que no, pues, está bien, créame, o sea, me ha pasado eso. No veo una ecuación un par de veces. Y cualquier idea, no, pues démelo a mí. Y es el merecimiento, ¿sí? Porque si alguien te ofrece algo, te quiere dar algo, aprende a recibir. Y aprende a dar gracias, porque el recibir también es gratitud. Es estar abierto a esa energía del dar y el recibir. Porque muchas veces el dar, cuando tú das, ¿sí? También estás cumpliendo con un ciclo energético. ¿Sí? Porque, y si no te permiten dar, pues vas a buscar dar por otro lado. Pero si tú no recibes, es como la vida te está dando algo que te mereces. Por alguna razón, así creas que te lo están regalando, no es regalo. Es que te lo mereces por algo. Acéptalo, aprende a recibir. ¿Está clara esa parte? ¿Sí? Así que aprendan a recibir. Bueno. A ver. Tengo muchas manitos y de pronto se nos va el momento. Vamos con Joana. Activa tu audio. Ahorita vamos con los demás. Joana, activa tu audio, por favor. Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan? Perfecto. Ah, genial. Qué bueno. Bueno, buenos días para todos. Es un gusto, es un placer estar acá, como lo fue el estar en la Escuela de Creciendo este fin de semana. Realmente coincido con todos mis compañeros que han hablado. Fue espectacular. Fue la mejor decisión que pude tomar desde que vi el anuncio. Dije, tengo que estar allá, voy a ir, porque sí, es un crecimiento personal y es un crecimiento como empresaria también. Es genial, es súper. Me impactó muchísimo el ejercicio de visualizar cuando hicimos el ejercicio hacia atrás con la mano, desplazarnos y luego visualizar y luego volver y hacerlo nuevamente de manera física. Ver qué, hasta dónde nos imaginamos, porque pudimos llegar, porque eso confirma lo que he estado leyendo sobre crecimiento personal, sobre los pensamientos, sobre lo que tú piensas, es lo que atrae, es lo que el poder de los pensamientos y también el poder de la palabra. Es, le abre o me abrió las puertas y me abrió la visión de una manera increíble. Definitivamente confirmo que fue la mejor decisión que pude haber tomado de iniciar como empresaria hace nueve meses y ahora pues 100% dedicada también a Unilai. Recomendarles a todos los compañeros que están acá y que de pronto no han asistido a las escuelas de Creciendo, que lo hagan, definitivamente es un crecimiento increíble y pues bueno, lo único fue el viaje de aquí para allá, de Villavicencio para allá, que sí fue terrible. Pues por la distancia y por todas las curvas que hay, me mareé muchísimo y entonces por eso ya decidí tan pronto informen la fecha de la segunda sesión, inmediatamente compro el tiquete porque no me vuelvo a ir por tierra. No, eso es horrible para mí, fue terrible ese viaje por tierra y nada, pues con toda la actitud, más actitud de la que ya tenía, libre de muchos miedos, de muchos paradigmas, de muchas bobadas que uno siempre está pensando, inseguridades sobre todo y confirmadísima de que estoy en la mejor empresa, a la mejor compañía que es, los productos son espectaculares y que es muy sencillo realizarlo, ¿no? Es simplemente usar y compartir y asistir a todas estas capacitaciones. Gracias. Muchas gracias, Giovanna, excelente. Nada más que me dio mucho gusto conocerte allá, ¿sí? Oye, eh, eh, me fue, decidí decir algo y se me, se me acaba de ir la idea. Es maluco que es eso, ¿no? Iba a decir algo y se me acaba de ir. Bueno, no importa. Eh, bueno, a Constantino, Arturo y Libardo, así que sean bien, bien concreticos. Activeemos contigo, Arturo. Activa tu audio. hola, hola a todos, buen día Leo muy concreto recuerdo el año pasado cuando en plena pandemia bueno, todavía estaba como el proceso de creciendo un fin de semana antes de que cerraran todo pero fíjate tú lo que es lo que es, toda la gente cómo van a ir, mira esto siempre la gente está pendiente de meterte, pasarse sus miedos y para nada no escuches a nadie cuando tú tienes algo en el corazón, tú dale y no escuchamos me fui con mi esposa, con Leo que siempre está ahí apoyándome y nos fuimos a Bucaramanga y ahí me di cuenta de que tenía ese miedo a no ser suficiente ese miedo a no calificar mi hija cumplía, quería pues cerrar el viaje a París cumplía 15 años y era como ese temor y qué tal que no lo logro y eso me carcomía y eran los pensamientos que predominaban allí y pues fíjate tú, todo un proceso Leo y aquí voy mucho a lo que este proceso nunca termina familia siempre van a estar los miedos siempre van a estar allí y por eso eso que tú decías Leo estar afilando el hacha y con respecto a afilar el hacha también es tener en cuenta otro punto de vista Leo y es el que no afila el hacha piensa que todo se encuentra los palos más duros sí el que ay oye pero a ti te tocaron todos los palos más blanditos que los los muchachos y cayeron enseguida no también es es en ese proceso el que está el que está haciendo ¿verdad? de buscando la constancia entonces fíjate tú gracias a estar en esa escuela de Creciendo me di cuenta de ese miedo a no ser suficiente y y vinimos con otra otra actitud otro pensamiento calificamos a París luego calificamos a México luego calificamos a Dubái ahora estamos nuevamente en México y seguimos en en esa porque veníamos en y el miedo era de que de que mi hija no pudiera calificar y hoy estoy pues muy feliz emocionado a pocos días de irnos para Dubái porque ella me decía papi yo quiero ir a Dubái papi yo quiero ir a París y ver que es una realidad Leo es para mí muy emocionante y se lo quiero compartir porque el éxito que no se el éxito que se comparte es en multitex así es Arturo así es y ahí cuando tú miras hacia atrás te das cuenta que valió la pena todo todo lo que viviste y hasta los miedos que vamos teniendo hasta los obstáculos que vamos superando pues es que es parte de de esa historia de ese proceso que estamos construyendo entonces pues excelente Arturo muchas gracias y fíjate Leo un día yo creo que tú lo he contado en varias ocasiones pero cabe recordarlo ella ella nació dos meses antes ¿sí? entonces cuando ella se llega llega de siete meses y era el rally de Cali y entonces me tocó tomar una decisión y decir pues ella había tenido algunas cosas y la dejé en la clínica y me fui con mis hijas mayores para Cali en dos buses y gracias a esas decisiones que a veces tú tomas viste tú todo lo que vives y todo el cambio que puede hacer en la vida porque mi futuro yo lo construyo hoy todo lo que estamos en esta sala tu futuro lo construyes hoy con las decisiones que tú tomas imagínate algo Arthur eso que acabas de decir es totalmente cierto tu hija se adelanta dos meses nace de siete meses y en ese momento tú tú tienes organizados dos buses ¿sí? con tu equipo para el evento que era en Cali estamos hablando de hace ya unos años era en Cali y tú traías dos buses de tu equipo ¿sí? de tu organización y ahí tienes que tomar una decisión ¿qué hago? porque bueno acaba de nacer tu hija está tu esposa Leonor con su niña con la niña recién nacidita bueno la recibiste la conociste ¿sí? ¿y qué hiciste? tomaste una decisión y te fuiste con los dos buses de tu equipo a Cali ¿sí? yo pienso que en ese momento pues tuvo que haber sido una decisión bien complicada pero hoy miras hacia atrás ¿sí? dices pues fue una buena decisión porque bueno dejaste bien a tu esposa con tu hija la dejaste en la clínica bien atendida y pues ¿tú qué más ibas a hacer allí? ¿vale? y tomaste una decisión de liderazgo muchas de pronto te hubieran ahorcado te hubieran recriminado de pronto Leo en ese momento no 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 estaba de acuerdo no sé pero hoy pues hoy la vida hoy la vida te muestra que de que una decisión acertada y y todo ha sido un proceso ¿vale? imagínate hoy ganas lo que muy poca gente en Barranquilla gana manejas tu tiempo eliges tienes que hacer con tu tiempo y estás cumpliendo sueños sacados tus tres hijas adelante te vas para Dubái te vas para París o sea mira tu vida hoy ¿vale? y dices valió la pena ¿sí o no? además yo creo que tu chiquita pues no te recrimina porque ni se acuerda de ese momento no a veces me dice papi me deja tú una química y a veces hija pero valió valió el esfuerzo valió el sacrificio y no y Leo mi esposa Leonor quedó se sintió traumada o sea ella se sintió abandonada abandonó postparto o sea se sintió que yo yo la había abandonado pero después entendió pero lo que dices tú son situaciones son decisiones difíciles que las tomas y la volvería a hacer volvería a hacer y volvería a tomar la misma decisión porque definitivamente hay un bien mayor ¿sí? que es el bien de la familia el bien de perseguir tus sueños de lograr lo que tú quieres y así sea sigue tu corazón siempre yo le digo yo siempre me voy a cuidar mucho de mi corazón que mi corazón diga yo le hago caso porque tiene una conexión directa con Dios y yo creo mucho en que hay un ser superior un padre un Dios que quiere lo mejor para todos nosotros pero tenemos que esforzarnos y ser valientes muy bien gracias Artur a ti Leo acabo de recordar otra anécdota y estamos hablando de este proceso y fíjense te voy a contar otra anécdota ¿quieren que les cuente o no? estaba yo iniciando en el negocio ya había tomado la decisión de hacer Omnilife 100% ya había terminado la universidad y ya ya estábamos haciendo cosas grandes hacíamos eventos todo y me llega una invitación de Omnilife para dar un entrenamiento en Extravaganas Bogotá era un entrenamiento de se llamaba descubre tu liderazgo y y era la primera vez que Omnilife me invitaba a dar un entrenamiento oficial de la compañía en un evento oficial Extravaganas no pues emocionadísimo qué oportunidad tan grande y preciso ese fin de semana era el matrimonio de uno de mis mejores amigos ¿sí? y yo era el padrino ¿sí? un gran amigo de la universidad Federico Federico Botero y yo era el padrino eh imagínense la decisión entonces pues dije ¿qué hago? o sea si pues si le digo no a Omnilife eh pues pues mira la oportunidad que puedo estar perdiendo y si le digo no a mi amigo pues se va a sentir se va a sentir muy mal puesto que yo soy el padrino ¿sí? y bueno cuando cuando me he sentido así cierro los ojos y y no sé como que me concentro como que me relajo y espero y espero como que Dios me ayude a tener una respuesta el hecho es que llamé a mi amigo le dije le conté la situación y le dije este decidí ir a Bogotá a a cumplir el compromiso con la con la empresa es una gran oportunidad para mí mi amigo me dijo tranquilo Leo yo sé lo importante que es para vos no te preocupes ¿sí? no te preocupes esa decisión ¿sí? generó un nuevo rumbo en mi negocio porque a partir de ahí vinieron muchísimas más invitaciones de hecho de ese evento a partir de ahí salió la invitación a hacer una gira en Canadá abrir a hacer un refuerzo en Canadá y en diferentes países donde donde estuve por Omnilife yo me pregunto ¿qué hubiera pasado si hubiera dicho que no? ¿sí? entonces a veces hay que tomar unas decisiones así claves y hace parte de ese proceso ¿vale? bueno Constantino activa tu audio vamos a hacer concretos sí buenos días a todos eh concretico cuatro puntos iniciando yo inscribí a mi esposa para ir a creciendo yo no iba a viajar al siguiente día mi esposa me inscribió a mí chistosísimo es chistosísimo porque no pensaba viajar planeamos el viaje no nos salió como era nos tocó viajar con viajamos con un grupo diferente crecimos porque conocimos mucha gente llegamos al evento y lo primero que nos dicen conectar nuestro sueño con las herramientas que tenemos y quitar los obstáculos y ahí empieza el cambio ahí empieza a pensar desde el comienzo yo me estaba bloqueando no quería venir llega ya Omnilife me da en la cabeza usted tenía que venir ¿por qué? porque tenía que cambiar mirar que tenía mal mirarse hacia adentro hacer conciencia y saber que usted mismo se está bloqueando entonces ahí es donde yo dije definitivamente hay que decirle a todo el mundo que asista a estas a estas capacitaciones de la empresa porque creciendo no solamente la palabra sino a uno mismo uno mismo crece ¿crece por qué? porque conozco a otras personas porque ve que su cambio es real porque ve que lo que uno está viendo con los ojos no es lo que los demás ven a uno y yo mismo me bloqueaba lo dije allá yo mismo me bloqueaba ya he aprendido a superar esos miedos esos bloqueos y saber que de verdad creciendo ayuda a que uno crezca como persona otra otra anécdota que tuvimos allá fue que estando allá yo pude ayudar a muchísima gente ¿por qué? porque ya no pensaba en mí pensaba en todo lo que gira alrededor de mi life llegué y ayudé a una persona que no tenía donde quedarse aprendió y al otro día me regresó eso me hizo un favor y fue grandioso porque podemos compartir con más gente yo quiero agradecer mucho a Joey a Harold que son las personas que están al lado y dar muchas gracias también a Cindy a Adriana y a todos los compañeros que estuvieron allá a Sandra Quiroga que también fue una gran compañía en ese viaje y pues no es nada más lo que uno aprende sino lo que recibe los demás entonces eso es fantástico y invito a todos los que están aquí conectados las 200 personas que si no han asistido como nosotros que asistan que esto van a aprender muchísimo van a ver sus errores que no los ven porque uno no ve uno ve uno asiste diariamente a las actividades pero uno realmente no hace conciencia de lo que no está haciendo o está dejando de hacer en sí pues tengo el cuaderno aquí paso a paso y estoy llevando todo lo que he aprendido y poniéndole en práctica muchas gracias a ustedes por el apoyo gracias con tal un abrazo bien excelente quiero que escriban por favor cuál es su próxima meta por favor escriban su próxima meta para este mes para el 31 de diciembre o para el primer trimestre del año que viene escriban su próxima meta estamos finalizando o estamos más bien empezando un nuevo plan de 90 días octubre, noviembre, diciembre ¿cómo quieres cerrar este plan de 90 días? escribe tu próxima meta o si tienes una meta más inmediata para este mes colócala colócala y escríbela quiero empezar a calificar a Egipto quiero aumentar mis ingresos quiero llegar al siguiente nivel de carrera quiero subir dos niveles de carrera quiero ganarme el bono quiero escribe cuál es tu meta ¿vale? y es muy importante que que aprendas a diferenciar lo que es una meta de un proceso es decir hay gente que me dice quiero afiliar 10 personas es que eso eso es el proceso para lograr una meta ¿cuál es? es que con afiliar 10 personas pues ¿qué va a pasar? ¿sí? no quiero llegar a plata supreme ok esa es la meta llegar a plata supreme o a oro o a diamante entonces para eso requiero afiliar más personas ¿sí? quiero aumentar mis puntos aumentar mis ventas ¿sí? pero eso es muy no es específico entonces quiero hacer más de 2.500 puntos personales perfecto ya hay una meta específica 2.500 puntos o más entonces escríbalo ¿sí? bien ya lo escribiste entonces identifica lo que haces todos los días en el ayer le escribí a personas cercanas y le escribí cuéntame ¿qué hiciste? ¿sí? ¿con quién hablaste? ¿con quién de tu red? ¿con quiénes hablaste? ¿sí? y es es muy importante porque esas preguntas a veces no nos las hacemos se termina el día y decimos sí hice seguimiento pero a ver ¿con quiénes hablé? ¿qué tanto hablé? ¿en qué quedé con ellos? ¿bien? entonces ¿qué estás haciendo en el día a día para alcanzar esa meta? tienes la meta de aumentar tus ventas personales y a veces algunos están bloqueados porque no se les da la parte virtual ¿sí? a veces se bloquea y dicen ay pero es que yo veo que todo el mundo vende por Facebook ¿yo por qué no? a todo el mundo los vende por Marketplace ¿yo por qué no? ¿sí? y les voy a contar algo que no salga de aquí tenemos todas nuestras cuentas publicitarias de Facebook completamente bloqueadas ¿por qué? no sé estamos revisando pero no estoy estresado y pues buscamos otras alternativas miramos qué hacemos ¿sí? ¿qué otro medio hacemos? ponemos afiches o algo algo tendremos que hacer porque no nos podemos quedar quietos ¿vale? porque más gente tiene que conocer nuestra oportunidad y tiene que conocer el producto y curiosamente me escriben casi todos los días gente preguntando por producto porque cuando tú le metes estrés al asunto te bloqueas mentalmente te angustias y entonces imagínense esto yo quiero que vean esta imagen aquí por un segundo voy a compartir aquí la pantalla imagínense lo siguiente este eres tú ¿cierto? entonces tus pensamientos ¿cierto? emiten unas ondas ¿está claro? toda la semana visualicé este dibujo tus pensamientos emiten unas unas ondas ¿sí? esas ondas atraen es como un imán como un imán entonces si esas ondas o si esos pensamientos son negativos pues ese imán va a traer esas situaciones que tú no quieres que pasen y más que atraerla te va a mostrar eso es como cuando como cuando tú ves un paisaje ¿sí? y y te enfocas en encontrar los árboles de hojas secas entonces vas a ver solo los de hojas secas ¿vale? porque tu mente está enfocada hacia eso o pongamos otro ejemplo más práctico cuando las mujeres que están aquí conectadas las que son mamás se enteraron por primera vez que estaban esperando un bebé ¿sí? te dieron la noticia ese día te diste cuenta que estabas embarazada ¿qué pasa a partir de ese momento? empiezas a ver mujeres embarazadas por todos lados es más los papás también supimos que íbamos a ser papás empezamos a ver mujeres embarazadas por todo lado y bebés y empezamos a ver los coches de bebés y empezamos a ver las pañaleras y empezamos a ver y empezamos a darnos cuenta de la leche todas esas cosas que antes no nos fijábamos ¿sí? o cuando como ahorita que le di el regalo a Pato esa marca de carro empecé a ver esa marca por todos lados dije uy Cali está llena de esas camionetas y es que antes no las veía ¿sí? entonces es muy curioso que en lo que te enfocas provocas ¿está claro? entonces si te estás enfocando en que afuera venden con descuento en que hay gente deshonesta en que en que la gente no quiere trabajar en que la gente no tiene plata si te estás enfocando en esos pensamientos si estás con esa negatividad adivina qué crees que vas a traer esa negatividad ¿están de acuerdo? total ¿cierto? pero si te enfocas en que bueno ah que me quitaron a mí me pasa a cada rato que cuánto vale tal producto y yo le bajo la información y le tomo captura de pantalla la aplicación y le digo para qué ah bueno y no dicen nada y después me entero que es que se lo lo compran por otro lado pasa nada está bien o sea para todos hay para todos hay acuérdate de algo que se llama la ley de la compensación si a ti te quitan algo te lo van a recompensar multiplicado si te quitan un cliente te van a llegar cinco diez clientes más si tú quitas un cliente te van a quitar diez clientes ¿ok? entonces la ley de la compensación no hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti ay Leonardo se puede hacer tal cosa si yo tengo sí hay impresiones que me dicen ay encontré un amigo que está afiliado él se puede desvincular de ese código y afiliarse conmigo yo le digo no se puede está mal hecho pero sencillo ¿te gustaría que te hicieran eso? si esa persona fuera afiliada tuya y resultó que se encontró un amigo afiliado por otro lado ¿te gustaría que renunciara a ti como presentador para inscribirse con otro? no entonces no ni piensen hacerlo porque a lo mejor en el comienzo no entienden ¿vale? entonces no hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti gente deshonesta es real seguramente hay seguro que sí pero tus pensamientos van enfocados en lo que quieres que te pase esa es la clave que tu pensamiento esté enfocado en lo que quieres que te pase entonces yo me levanto por las mañanas y pienso que quiero que me pase hoy ¿vale? es sencillo el truco es sencillito que quiero que me pase así de sencillo que quiero que me pase hoy quiero inscribir gente quiero inscribir gente emocionada quiero encontrar gente con liderazgo quiero que mis empresarios aumenten sus ventas quiero que sus clientes se multipliquen quiero que mi gente gane lo que estamos ganando nosotros eso quiero que pase entonces empiezo a traer eso y se vuelve como algo algo energético algo mágico ¿vale? entonces muy atentos a eso ahora ¿qué tenemos que hacer? acuérdense que 90% es mentalidad 10% es estrategia por eso estos entrenamientos se han enfocado mucho en la mentalidad porque la estrategia está entonces se mete al canal de YouTube de Leo Escamilla y al que quiera y hay herramientas hay estrategia como publicar en Facebook como crear un cliente admirable como pautar como hacer ventas online como usar el marketplace todo eso es estratégico todo es estratégico entonces si usted ¿si me escuchan bien? ¿si? ok gracias si usted se enfoca en tener una mentalidad adecuada la estrategia va a llegar la estrategia va a funcionar pero por más estrategia que usted haga si su mentalidad no es la correcta por ejemplo usted está publicando en marketplace o usted está poniendo listas de difusión o está poniendo imágenes de sus estados y usted está pensando ¿no? mi gente está caña los que yo conozco quieren todo regalado quieren que les dé fiado es que no aquí no hay plata esta mano de mi chica entonces usted está pensando eso pues no va a pasar nada ¿cierto? entonces ojo con esa negatividad pilas con con esos pensamientos ¿vale? bueno estamos todavía con tiempo 10, 11 días para empezar a calificar a Egipto Egipto ¿si? ¿quién hizo ya sus puntos de Egipto? cuente cuente a ver levante su mano frente a la cámara perfecto bueno entonces quiero invitar a nuestro espacio especial con Violeta aquí está Violet activa tu audio Violet hola Violet hola buenos días ¿cómo estás? excelente feliz encantada con todo esto que nos estás compartiendo y mira que me ha pasado algo que en estos días no sé me dio como una nostalgia no sé y esto ahora que hablas de los pensamientos mira esa importancia me di cuenta observándome que esos pensamientos de nostalgia me paralizan me crean como una pereza para trabajar entonces pero ya me observé y me di cuenta en dónde estaba ese pensamiento y lo y lo trasladé lo cambié me levanté ayer a las cinco de la mañana generalmente me estoy levantando cuatro y media cinco de la mañana ahora que vivo acá en el campo y y le dije a mi cerebro hoy que hoy voy a celebrar al final del día un día lleno de logros lleno de cosas positivas me van a pasar muchas cosas positivas y bueno mira está llenita la agenda de todo lo que logramos entregamos producto hubo gente que nos afilió que nos llamó nuevos clientes logramos conectar a nuevas personas con las que tenemos un plan nuevo y ya tenemos por cierto si está aquí la saludo con Daniela tenemos una feria y una de las cosas que que el éxito busca es que tengas muchas acciones pero que sean ahora que tú lo estabas diciendo pues aquí lo estoy anotando ¿no? qué acciones estoy estoy identificando para lograr la meta que me va a llevar a donde quiero llegar y entonces yo decía sí logré ayer o sea una niña nueva se metiera en el reto 90 ayer me compró su paquete entonces yo estaba emocionada ayer me llamó ayer organizamos una feria con otra línea y yo decía guau al final del día estaba era cansada cansada de todas las cosas que hice de principio desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche y creo que tiene que ver eso que estaba diciendo Leo los pensamientos ¿no? cómo atraes cómo atraes cómo todo el tiempo si estás pensando bien de las personas vas a atraer a esas personas porque es lógico que si tú sientes porque hay algo que no vemos este mundo está materializado en lo que vemos pero hay un mundo inmaterial que no vemos pero que también está y es ese mundo invisible ¿no? entonces cuando yo percibo que tú no me quieres percibo que me criticas percibo que hablas mal de mí puede ser llames el cliente el nuevo empresario el amigo el hijo ¿qué voy a hacer? alejarme decir no yo con este no voy porque pues no no está en mi no me quiere entonces bueno para decirles que bendigan a sus clientes alaben a su gente bendigan a los empresarios bendigan sus equipos y esto es desde la gratitud mándenle buenos deseos y eso va a ser que haya nuevos frutos que los frutos sean nuevos y bueno también quería compartirles un poco acerca de esto de la ventaja del proceso ¿no? de la importancia o el valor del proceso y creo que tiene también que que ver con que que tú sepas en conciencia en qué punto del proceso estás ¿bien? porque el proceso como proceso siempre tiene una un punto de inicio que es recordar siempre de dónde vienes cómo llegaste a Omnilife y ese punto de inicio es tu proceso acá en Omnilife y luego bueno caminas y estás en un punto que puede llamarse el medio ¿no? y es ese punto tres ideas con las que te quiero dejar y es recuerda siempre ese punto de inicio del proceso cómo llegaste al proceso enferma quebrada sin plata sin sueños sin metas o sea sin claridad en tus en tus ideas cómo llegaste eso es muy importante en el proceso tenerlo de de en la óptica siempre Jorge Vergara nos decía no se olviden de dónde vienen ese el inicio del proceso pero también hay un recorrido que es cuando tú empiezas a encontrar esos clientes empiezas a trabajar y llegas a un punto que podríamos llamar el punto dos o el punto medio que es ese punto de la madurez que es donde ya tú sabes que el negocio te da plata sabes cómo hacerle pero no accionas lo que debes lo que debes entonces estás como en el punto de la comodidad verdad y es madurez porque ya estás generando ingresos ya sabes cómo es el negocio sin embargo por eso es importante que tú vayas mirando en qué parte del proceso estás porque hay un punto más allá más allá de ese punto de madurez que es este punto en el que tú te puedas multiplicar o sea que ya no sólo seas tú sino que te puedas multiplicar y ahí es el punto de liderazgo en el proceso entonces en ese punto es donde tienes todos los desafíos ahí están todos los desafíos y tu mente siempre se va a incomodar porque pues todas las los tiempos traen nuevos desafíos nuevas metas nuevos y créeme tiene que ver con qué piensas tú del desafío del reto como si lo ves como una amenaza o lo ves como una oportunidad y entonces te invito a que lo veas como la oportunidad que es y te lances a vivir ese nuevo tiempo ese tiempo de esa parte del proceso que es la multiplicación y es donde el negocio crece más y es donde en verdad empiezas como a cumplir esos sueños pero recordando siempre que en este proceso no nos podemos llevar a nadie por delante y que en este proceso es muy muy importante que veas claro que en OmniLife el proceso es ayudándole a la gente y es ayudándole a la gente como tú transformas tu vida por eso ahí viene en la transformación se multiplica el uno por mil y te multiplicas al uno por mil y por eso de pronto te suceden cosas que te llega gente que te empiezan a formar varios equipos que no te alcanza ya el tiempo y créeme que si todavía te sobra tiempo es porque no estás haciendo tu parte del proceso identifica en qué parte del proceso estás si estás todavía en esa parte de construir tus primeras bases entonces dale duro métele toda la fuerza a esa parte inicial del proceso porque mira querer estar en el liderazgo y querer estar haciendo acá sin haber hecho acá en lo que se llama la construcción de tu testimonio la construcción de invirtiendo en tu negocio aprendiendo a hacer tus dos mil quinientos puntos aprendiendo a convocar aprendiendo a ser un primer grupo sólido aprendiendo a enseñar a promover esa es esa primera parte en la segunda parte viene el desarrollo el desarrollo de los equipos y por supuesto asomarte a lo que va a ser ese desafío de ser ya un líder que pues atraiga mucha gente que ya todo el mundo quiere es contigo pero no porque le cae bien no porque tienes una bonita sonrisa sino por tus resultados porque es que cuando hay resultados la gente dice como lo está haciendo yo quiero escucharlo yo quiero saber y ahí es donde viene el milagro de la multiplicación y hoy te quiero invitar a vivir el proceso y ese proceso de vivir como esos tres momentos ¿no? el el inicio de tu proceso el punto medio de la madurez de tu negocio y tu vida y ese reto esos desafíos que implican la multiplicación el liderazgo así que hasta aquí pues no sé qué más pueda compartir gracias Leo no espectacular Violi muchísimas gracias y y la verdad es que eso que tú estás diciendo es completamente cierto y clave porque esa parte del proceso lo principal no olvidarnos como iniciamos es que imagínate que a ver hay un ejemplo muy claro sales sales de tu casa y vas vas caminando y ya sales a la otra calle y cuando te das cuenta se te quedaron las llaves o se te quedó el celular entonces te vas a regresar y te das cuenta todo lo que ya caminaste solo en ese momento si te toca regresar o sea nos ha pasado ¿no? ¿cómo como no somos conscientes del avance que llevamos sino hasta por alguna razón te detienes o miras hacia atrás o te tienes que devolver ¿sí? y ahí es cuando cuando valoras ese proceso que tienes entonces la verdad pues muchas gracias Dios le por esto que nos estás diciendo otra de las cosas claves que les quiero recomendar en este proceso de alcanzar tus metas porque es que tenemos que valorar el proceso tenemos que valorarlo y valorar el proceso significa que que lo disfrutes lo disfrutes lo vivas seas agradecido con ese proceso yo quiero invitarlos a que elijan un modelo elijan hemos hablado del mentor pero acá quiero también invitarlos a que elijan un modelo a seguir busquen un modelo de liderazgo dentro de la compañía que ustedes se sientan identificados identificadas las que ustedes posiblemente admiren y digan ¿qué haría esta persona en esta situación? ¿qué haría esta persona que elegí como modelo en esta situación? cuando tienes que tomar una decisión entonces esto va a ser un recurso muy importante en este proceso mire que nos estamos como preparando para un viaje ¿sí? porque estamos arrancando un viaje este viaje de autoconocimiento y de independencia porque ya aquí veo varios que renunciaron a su empleo para dedicarse a Omnilife maravilloso maravilloso porque están trabajando por su libertad y se están dando cuenta la grandeza y el potencial tan grande que tienen el potencial tan enorme que tienen para generar no sólo lo que ganaban antes con un salario sino muchísimo más ¿vale? pero bueno estos tipsitos son claves Harold tienes la manito levantada cuéntame ¿vale? ya hola Leo buenos días buenos días a todos bueno con base a eso que estabas compartiendo y decía Violet me dio por este libro de la hora de tu alma que pensamos todo pues la mayoría lo leímos y quiero leerles un fragmento cortico que dice todo en el universo es energía y la energía es magnética si elevas tu vibración atraerás hacia tu vida todo un sinfín de cosas maravillosas y extraordinarias volverás a sentirte entusiasmado ilusionado y energético como cuando eras un niño me acordé de esto cuando yo le decía que cuando se sentía así pues se siente pues uno con jartera como como ah pero cuando uno eleva esa vibración esa energía pues se vuelve magnético como lo que explicabas ahorita y es donde empiezan a pasar cosas súper mágicas milagros le llamo yo o sea pero es porque estamos atrayendo eso a nuestra vida y la emoción el entusiasmo la ilusión ese contagio sube entonces pues era como para aportar eso allí Leo gracias oye y recuerdas el mes pasado como a mitad de mes que hablamos te llamé entonces te pregunté ¿cómo van? me dijiste bien pero el equipo va un poco despacio la gente va un poquito lento y entonces ¿te acuerdas que te pregunté? sí pues no recuerdo muy bien pero sí identificaste una que estábamos bajo nota nosotros ya que te pregunté ¿cuántos PLDs llevas a hoy? me dijiste tantos y normalmente hoy ¿cuántos PLDs llevarían en un mes normal? no pues prácticamente lo mismo entonces ¿por qué dices que va lento tu equipo? ¿sí? entonces no porque es que nos están conectando no sé qué es que no es tu equipo es tu percepción del equipo esto es algo importante y esta anécdota las quiero compartir porque estamos en un negocio donde tú no ves lo que está pasando todos los días o sea si tú estuvieras si tú fueras cajero del CEDIS te darías cuenta que tu gente va y compra y factura y factura y factura y buenísimo ¿vale? pero pues es que tu gente va a estar en muchos CEDIS en muchas ciudades y tú no te das cuenta y puede que revises la aplicación y puede que veas que un día no se movió ningún punto pero se están moviendo cosas que no se pueden como cuantificar inmediatamente por ejemplo analiza esto puede que tu aplicación no se haya movido en un día ok pero ese día hubo gente de tu red ofreciendo el producto eso no va a aparecer todavía en tu aplicación ese día hubo gente de tu red invitando gente al negocio ese día hubo gente mostrando el negocio ese día hubo gente entregando producto que ya había facturado quiere decir que tu negocio sí se está moviendo pero no lo ves y tú tienes que tener la confianza de que eso está pasando porque si tienes la confianza activas una mentalidad positiva y empiezas a traer más cosas positivas pero si estás pensando que tu negocio está quieto que tu gente no quiere que tu gente no quiere calificar que tu gente es negativo 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 entonces empiezas a traer ese dibujito que les acabo de mostrar ondas negativas vale y quiero tocar este ejemplo que hablamos con Harold porque es real y qué pasó cambiaron el chip y qué sucedió ese mes pues el mes pasado subimos sobre elite y ganamos el viaje y ganamos un bono de avance y mucho crecimiento está bien tener alertas y decir ok vamos a un ritmo inferior a como veníamos el mes pasado está bien eso lo sabes si tú llevas un control diario de tu negocio controles diarios eso lo hablamos la vez pasada controles diarios seguimiento diario cierres diarios un cierre diario es con cuánta gente hablé hoy a cuánta gente nueva lo invité al negocio a cuántas personas le mostré el negocio cuántas personas les estoy diciendo esta oportunidad cuántas personas están en stand-by cuántos anuncios cuántas conversaciones estoy teniendo cuánto estoy invirtiendo en pauta es importante también analiza cuánto te ganas de un biocross cuánto vas a invertir de ese producto que vendiste en pauta imagínate si tú inviertes vamos a por un ejemplo un paquete vamos a por un ejemplo aquí sencillo vamos a ver si lo tengo por acá a la mano un paquete que tú que tú ofrezcas puede ser un biocross y un guancemix cuántos puntos da eso alcanza a dar 100 puntos biocross y guancemix creo que no alcanza a dar 100 puntos no no como 90 y algo 96 96 listo cuatro aguas yo creo guancemix y cuatro aguas listo 96 100 puntos de esos dos productos que vendas te estás ganando cuánto como 50 mil pesos un poquito más como 60 60 mil pesos ok cuánto vas a invertir en pauta de esos 60 mil pesos no pues que voy a invertir el 50 por ciento de mi utilidad de ese paquete entonces 30 mil pesos en pauta perfecto a esos 30 mil pesos le tengo que sacar por lo menos tres ventas de esos tres paquetes o sea tres ventas de esos paquetes bien y entonces te pones una meta y tienes claro un presupuesto y sabes que vas a alcanzar con ese presupuesto pero que le pasa a mucha gente va a invertir va a poner una pauta y quiere pagar lo menos posible si o sea es normal da susto da miedo lo que sea pero pero tienes que saber que al invertir hay más posibilidades de más ventas y es lo único que tienes que invertir porque tú no estás fabricando el producto tú no lo estás transportando tú no estás pagando empleados tú no estás pagando locales tú no estás pagando todo lo que paga Unilife lo único que tú tienes que invertir es en marketing en publicidad para que más gente conozca tu negocio así de sencillo y obviamente estar preparado para cuando llegue esa gente a conocer tu producto y tu negocio y que es estar preparado con buenas respuestas haciendo buenos cierres el hacer un cierre no es nada extraño amigos es simplemente ponerte en los zapatos de esa persona que está buscando una oportunidad de mejorar algo escucharlo y orientarlo bien ¿sí? yo sé que queremos vender el producto pero orientándolo bien vamos a hacer mejores ventas por acá acabo de ver a ver qué se me hizo qué se hizo nuestro amigo Milton que estaba por acá conectado bueno le doy un saludo a Milton que lo conocí ahorita en bueno lo había conocido en Miami no había caído en cuenta de que era él y ahora lo conocí en Armenia ¿sí? ¿han visto el empresario que siempre está conduciendo un camión? ¿sí? está conectado siempre a conduciendo un camión bueno por ahí anda por ahí lo vi ahorita vive en New Jersey vive en Estados Unidos y vino a Armenia viajó a Armenia a la escuela creciendo compró sus tiquetes y viajó desde Nueva York a la escuela creciendo dígame si eso no es tener ganas ¿sí o no? ok y siempre se conecta ahí maneja manejando su camión está conectado Juan Carlos Narváez tienes una pregunta activa tu audio bueno precisamente más que pregunta es felicitarlos por esta magnífica reunión le agradezco a honorita una querida amiga de un hermoso pueblo llamado Chudachín en Dinamarca ella me invitó a esta hermosa reunión que me enriquece y me llena de muchas expectativas con respecto a una gran oportunidad de negocio uno va en la medida que va captando y aprovechando estas oportunidades que la vida nos da y gracias a Dios me pone en mi camino digamos que en el mejor momento de mi vida puedo aprovecharla para desarrollar primero mis ilusiones mis sueños mis metas inspirar a mi familia que es mi motor creo que es el gran motor de todos en el impulso en el tira de esa manera que tengo mucha expectativa en torno a OmniLife y a lo que yo puedo brindar con respecto a mi deseo de surgir progresar y avanzar y seguirme abriendo el campo en la vida y de construir metas y construyendo costuro tengo una herramienta excelente con ustedes y con base a lo que me he ido captando en sus aplicaciones observo que estoy en un buen un buen punto de partida para lograr catapultar esas metas y consolidarlas así que Carlos muchas gracias muchas gracias Juan Carlos gracias por tu aporte un abrazo a Barranquilla gracias ok entonces sigamos ya vimos entonces que todo tiene un proceso vas a aprender a valorar ese proceso vas a aprender a abrazar ese proceso vas a vas a agradecer ese proceso vas a agradecer por todo lo que te pasa en el día a día así no sea aparentemente tan positivo todo hace parte de ese proceso ¿sí? hay 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 un desierto hay un desierto en medio entre donde estás y la tierra prometida ¿sí? la tierra prometida es ese lugar donde quieres llegar el diamante la abundancia económica cero deudas cumplir sueños pero en medio hay un desierto ¿vale? entonces hay que cruzar ese desierto ¿cómo lo voy a cruzar? voy a voy a tener que aprovechar mi cantimplora y la debo llenar de agua en cada fuente de agua cada fuente de agua son los miércoles en estos entrenamientos se llena la cantimplora entonces ¿qué pasa si usted falta uno, dos o tres miércoles se quedó sin agua se murió de sed en el desierto y ahí es cuando vemos gente que renuncia a sus metas y a sus sueños y renuncia a su proyecto renuncia deja de creer en sí deja de creer en ella misma en esa misma persona entonces va a disfrutarlo porque va a ir aprendiendo y va a ir encontrando herramientas que le van a permitir seguir creciendo usted va cada vez que usted coloque anuncios y cada vez que usted hable con alguien del producto porque usted debe hablar todos los días con gente del producto usted todos los días debe tomar producto debe consumirlo ¿sí? todos los días debe usar los productos de Zaytú porque usted tiene un negocio y es su negocio ¿sí? si usted tiene una panadería usted no va a comprar el pan de otra panadería usted va a consumir de su panadería usted tiene un negocio tiene una empresa que fabrica productos de belleza pues va a usar sus productos de su marca de su negocio todos los días va a usar los productos va a vender producto porque todos los días va a hablar con gente del producto entonces usted va a utilizar los medios convencionales va a hablar con sus vecinos con sus contactos con la gente alrededor que la gente sepa que usted comercializa productos nutricionales de OmniLife y productos de belleza de Zaytú usted la gente que está alrededor suyo debe saber que si piensa en nutrición piensa en usted que si piensa en belleza piensa en usted tiene que buscar la forma de que eso pase como si yo le digo piensa en una gaseosa ¡pum! usted ya sabe cuál se le vino a la mente si yo le digo piensa en una crema dental ¡pum! usted ya sabe cuál se le vino a la mente entonces así mismo cuando la gente piensa en nutrición y belleza van a pensar en ti porque tú vas a hacer una marca reconocida tú como persona ¿cómo haces eso? hablando con la gente todos los días utilizando las redes sociales utilizando el WhatsApp todas las medios digitales que hay y obviamente persona a persona tres usted va a tener un ritmo de convocatoria a presentar el negocio donde falla mucha gente ojo con esto en esta parte del proceso falla mucha gente ¡ah! no tengo invitados entonces no me conecto a la junta me conecto a la junta si tengo invitados no tengo invitados me conecté a la junta vi que no había invitado a nadie mío ¡pum! me desconecté me puse a hacer otra cosa ¡error! error garrafal ¿por qué? porque le estás diciendo al universo esto es secundario es más mi negocio depende si se me conectan o no es como en estos días alguien me decía un empresario a este hay un evento tal el día tal entonces me decía ¡ah! sí voy a hablar con la chica que me ayuda en el negocio si ella puede ayudarme ese día en el negocio yo voy al evento tengo que esperar a ver que ella me diga si puede o no puede entonces yo dije ¡qué triste! qué tenaz ¿sí? que tu futuro dependa de que si otro puede o no puede es diferente cuando digo o tú dices sí yo voy a hacer lo que tenga que hacer para poder estar allí entonces si esa chica no puede consigo otra quien sí pueda o hablo y le digo como sea es que yo tengo que estar ahí haz de cuenta que fuera tu cita a la visa a la embajada de Estados Unidos entonces tú le dices a los de la visa ¡ay! si la chica me puede ayudar aquí en el negocio ¿voy? póngame la cita otro día no el día que te ponen la cita ese día acomodas todo dejas los niños con alguien organizas todo para poder estar allí a la hora indicada dale ese sentido de importancia a la presentación de tu negocio y vas a ver cómo tu organización crece tus ingresos crecen y llegan líderes a tu organización vas a ver si le das un alto nivel de importancia así como le das la importancia a la cita en la embajada a la cita médica a lo que le das importancia dale importancia a la presentación de tu negocio y vas a ver el resultado ¿están de acuerdo? una vez teníamos una junta con una persona y me dice y sigue pasando hace poco pasó también me dice ¡ay! mira qué pena es que vino una tía de Estados Unidos y entonces yo la voy a recoger al aeropuerto y precisamente llega esa hora qué pena yo me ofrecía recogerla o sea no había quien más la recogiera entonces me pidió el favor a mí y dije listo no hay problema pero si tú tuvieras un local en un centro comercial cerrarías tu local para ir a recoger a tu tía si tú tuvieras un empleo y a esa hora tuvieras que trabajar le dices a tu jefe jefe no puedo trabajar porque tú quieres recoger a mi tía seguramente no ¿sí? buscas a alguien más alguien que lo solucione pero le das ese nivel de importancia y trascendencia a un empleo y a un local dale la misma importancia y trascendencia a tu negocio y vas a ver cómo tu negocio te responde ¿están de acuerdo o no? ¿cierto? perfecto entonces ahí falla gente que no invita gente a la junta o invita muy poquitos no se le conectan entonces dicen ay no esto no funciona ay no la gente no quiere ay no a todo el mundo se le llegan invitados menos a mí ¿ustedes creen que es que a mí todo el mundo me dice que sí? ¿ustedes creen que yo invito 10 y se me conectan 10? invitamos 100 y se conectan 10 así de sencillo 10 a 1 es la proporción ¿sí? invitamos 10 posiblemente no se conecta nadie unos y mucho y se sale a la mitad de la junta entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? tener muchos invitados esta es la pregunta es ay pero es que ¿de dónde saco tantos invitados? ay Dios mío respiramos profundo ¿de dónde sacamos tantos invitados? ¿sabes cuánta gente hay en Colombia y en el planeta que no le alcanza lo que gana? ¿sabes cuánta gente hay en Colombia en el mundo que anhelaría un ingreso adicional? ¿sabes cuánta gente hay en Colombia hipotecando su casa vendiendo el carro el perro hasta la suegra para irse a vivir a otro país y ganar en dólares o en euros o en pesos chilenos? ¿sabes cuánta gente hay en Colombia dejando su familia 10, 12 horas al día por un salario que no le alcanza? ¿sabes cuánta gente hay en Colombia tristemente y desafortunadamente que caen malos pasos que caen malos amistades y se ponen a hacer cosas ilegales por tener mejores ingresos? piensa en esas millones de personas que le andan pidiendo una oportunidad a Dios piensa en ellos que no los conoces pero que Dios los va a poner a ti en tu equipo frente a ti en tu Zoom en tu Junta de Oportunidad ¿por qué? porque tu vibración es tan alta que vas a atraer ese tipo de gente lo que tú estás buscando también te está buscando a ti créelo ¿están de acuerdo? lo que tú estás buscando también está fuera pidiéndole a Dios una oportunidad y tú ensemismado ay ¿por qué no me llegan invitados? ay es que la gente no quiere no si hay gente que quiere hay gente buscando hay gente buscando qué darle a su hijo que está mal o de los riñones hay gente buscando qué darle a su hijo que no respira bien hay gente que anda buscando qué darle a su papá que tiene diabetes hay gente que anda buscando qué hacer porque su mamá su abuelita su tía está con COVID y se está ahogando hay gente buscando qué tienes que hacer tú exponerte seguir 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 hablando con gente abriendo tus redes sociales diciéndole a la gente lo que tú tienes y te aseguro que vas a atraer porque tu energía es la que atrae pero eso sí sé constante sé constante sé constante la constancia es diaria usted puede dedicar cinco horas al día only life tres horas al día ocho horas al día pero diario qué es lo que hace mucha gente le dedica todo el día todo el día al negocio y al otro día no al otro día no hace nada se desconecta sí o se distrae se pone a hacer un montón de cosas diferentes eso que escribiste cuál es tu meta qué quieres lograr qué quieres lograr Aleja Patiño qué quieres lograr cuéntame dime cuál es tu meta activa tu audio hola Leo mi meta este mes es cerrar la calificación de Egipto y al final de año un cheque de tres millones y medio y oro premier muy bien vamos a hacer un ejercicio contigo porque está muy concreta y clara la meta y medible entonces cerrar calificación a Egipto este mes de cero a cien por ciento en qué porcentaje de la meta vas setenta setenta listo que falta un tres treinta por ciento para alcanzarla perfecto eh quieres ser oro premier de aquí a diciembre sí ok de cero a cien por ciento qué porcentaje de esa meta tienes tengo las ganas el diez ojo con esto cuánta gente hay en tu red un promedio de cincuenta personas cincuenta personas bien dime una palabra o sea tú dices listo yo te digo ya tienes cincuenta personas con ellos te vas a hacer oro premier tu cara me dice que no sí pero yo sé que me vas a decir sí sí te vas a hacer esta es la desventaja de que aleja me conoce hace varios años aleja ponle cuidado este bueno no crees que con ellos te hagas oro premier por qué porque porque pienso que no quieren ser ni siquiera bronce activos ya por qué piensas eso porque porque he hablado con ellos y como que ni para adelante ni para atrás entonces me he desgastado mirando a ver qué quieren cuando realmente lo que tengo que hacer es buscar gente nueva ok y creo ahora que en el momento en que ellos otra vez lo vean sin que yo les esté diciendo se irán a pegar en algún momento ok bueno eso que te pasa a ti o ese pensamiento que tienes es muy común y lo tiene podría atreverme a decir que la gran mayoría de personas que tienen equipos que no ven en la gente de su organización personas clave para llegar a la meta que quieres llegar y no los ni los voy a juzgar ni los voy a criticar es completamente normal y a todos nos ha pasado en algún momento que le damos y le damos al negocio y de pronto vemos que la gente que tenemos en el equipo no vibra en la misma sintonía que estamos vibrando nosotros entonces viene el pensamiento a tu mente que dice necesito equipos nuevos ¿está claro? pero ojo necesito equipos nuevos aquí viene el error porque los que tengo no me sirven esa es la frase equivocada ¿sí? esa es la esa es la fórmula equivocada los que tengo no me sirven por eso necesito gente nueva error la gente que tiene sirve siempre sirve cada persona sirve lo que no hemos podido lograr es identificar el botoncito que prende el deseo ardiente en ellos el botoncito que enciende esa llamita el deseo ardiente identifica el dolor ojo con esto que les estoy diciendo identifica el dolor como cuando vas al médico y el médico dice doctor me duele aquí a ver ¿dónde le duele? a ver ¿le duele acá? no aquí aquí ¡pum! y el doctor ya tocó el dolor ya sabe qué recomendarte qué terapia qué tratamiento hacer porque ya sabe dónde es el dolor entonces ¿cuál es el dolor de tu gente? ojo con esto ¿cuál es el dolor de tu gente? para encontrar el dolor de cada uno de ellos ¿qué tenemos que hacer? entablar una conversación completamente genuina con una intención completamente genuina en ayudarle a esa persona que mejore su calidad de vida porque la pregunta es ¿con Omnilife esas personas pueden cambiar su vida para bien? sí ¿ya tienen un código que les puede cambiar la vida para bien? sí claro entonces ¿qué les hace falta? un guía una persona que les quite la venda de los ojos y les haga entender que ya tienen en las manos la herramienta que les va a cambiar y a mejorar su situación económica porque seguramente esas 50 personas algunos de ellos están con problemas económicos están con problemas de salud y tienen un código activo en Omnilife ¿sí? entonces mi labor nuestra labor tu labor así como la película si decides aceptarla es que vas a hablar uno a uno con ellos ay es que me da pereza es que ya le dije mucho es que ya hemos hecho plan de acción con ellos y no ha funcionado no, no, no espérate vas a llamar a saludar porque son gente que confió en ti son gente que en algún momento se entusiasmó con el negocio en algún momento creyó en algún momento tuvo esa llamita prendida las vas a saludar a escuchar ¿cómo está? ¿qué quiere? ¿cómo van tus metas para este año? ¿qué quieres? ¿qué estás haciendo? seguramente con muchos de ellos ya no tienes contacto ¿qué estás haciendo? y ahí te vas a dar cuenta que pues necesitan tomar producto y necesitan volver a hacer el negocio y entonces ahí viene lo siguiente la pregunta clave es la siguiente y presten mucha atención ¿qué opinas? si buscamos la forma de hacer que ese código que ya tienes te genere ingresos ¿qué opinas? si buscamos la forma de hacer que ese código que ya tienes te sea rentable te genere ingresos y te genere por lo menos un millón o dos millones o X dólares más al mes ¿te gustaría? sí, claro ¿ok? cuéntame ¿cómo está tu agenda actualmente? ¿a qué estás dedicado? ¿qué estás haciendo? ¿cómo es tu horario? ¿no? que la mañana con esa segunda pregunta vas a encontrar horarios de compromiso horarios de compromiso entonces listo tú te desocupas a las 5 llegas a tu casa organizas tus hijos listo ¿podemos contar que de 7 a 9 de la noche podemos trabajar para lograr ese ingreso que estás necesitando? sí perfecto compromiso listo ¿qué vamos a hacer? y ahí viene el plan de acción entonces ¿cuál es el plan de acción? hablar con la gente que tiene alrededor y ahí van a venir otra vez obstáculos ay es que ya le dije a mi tía y mi tía no sé qué y es que ya invité es que ya intenté ahí viene otra vez la formateada de cerebro la limpiada de cucarachas la fumigación y pum mírate este audio mírate este video mírate este entrenamiento escúchate este audio vamos a empezar a leer esto si es una programación con esa persona ¿se está entendiendo lo que vamos haciendo? sí perfecto simultáneamente vas a invitar gente nueva a la junta simultáneamente vas a invitar gente nueva a la junta entonces estamos cambiando completamente la energía ya no estamos invitando a gente a la junta porque los que tienes no sirven estamos invitando a gente nueva a la junta porque hay un montón de gente que necesita lo que tú tienes que va a ser parte de tu equipo y va a ser muy buena pero los que tienes sirven mucho porque los estás ayudando a encontrar ese botón que enciende esa llamita esa conversación vas a identificar que le duele a la persona me duele que no he podido pagar los colegios a tiempo me duele que no puedo llevar a mis hijos al colegio me duele que pasa más tiempo con la empleada que conmigo me duele que no he podido visitar a mis papás me duele que no he podido pagar esta deuda o sea identifica carajo que le duele vale y le vas a mostrar con esta herramienta cómo va a cubrir eso está bien me siguen todos se ha entendido el proceso tienen trabajo o no tienen trabajo muchísimo uno a uno ojo te vas a desligar de que ay es que yo quiero que me sirvan para mi oro premier no te vas a olvidar de tu oro premier te vas a enfocar en que la gente que está en tu aplicación necesita un cambio necesita tomar los productos y tiene la herramienta en las manos y eso se llama seguimiento y es un seguimiento genuino es un seguimiento desde el amor es un seguimiento de que lo escucho y lo identifico te vas a encontrar gente negativa te vas a encontrar gente que te pone barreras te vas a encontrar gente que te provoca tirarle el teléfono seguramente que sí pero el amor es más fuerte como dice la canción el amor puede tener la paciencia el amor te dice esta persona no ha visto lo que yo veo si está bien no pasa nada hablamos luego ok listo gracias pan mensajito y ahí lo tienes y ahí lo tienes porque tu energía es superior tu mente es superior tu energía es más linda es más bonita y entonces tarde o temprano va a contagiar ese que está negativo ¿está claro? no puede pasar al revés que el negativo te contagie a ti no puede pasar al revés porque es que tú tienes a Dios por dentro porque estás entusiasmada porque estás tomando producto y crees en tus sueños y crees que es posible el que está negativo no cree ¿vale? entonces por eso es que la tienes que contagiar ¿vale? ahí está el trabajo eso es lo que vamos a hacer simultáneamente sigues invitando gente nueva a la junta sigues 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 y van a se va a armonizar esto se va a armonizar se va a prender la energía de los que están ahí quietos y se va a prender la energía de los que van a ir llegando a tu equipo ¿está claro? gracias vas a ver cómo logras vas a ver cómo logras gente nueva vas a ver cómo logras reactivar líneas vas a ver cómo hay gente que empieza y arrancó y se monta el viaje y se hace 40% y se hace bronce supreme uff todo eso pasa cuando estás con la energía correcta ¿vale? vale Leo gracias bueno salud vamos a disfrutar el proceso y vamos a mirar para atrás y vamos a decir wow ya he recorrido todo esto dejen de darse látigo dejen de compararse nunca se comparen con nadie si ustedes se comparan su autoestima se va al suelo porque siempre va a haber alguien que vaya a mejor ritmo eso es normal siempre y si ustedes se comparan con gente que va a peor ritmo los engaña el ego ay yo voy muy bien mira ay yo ya califique tú no 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 es el ego y ni uno es bueno ni el otro nada ninguno ni te compares con el que va mejor ni con el que va peor con nadie te sirve compararte porque la comparación hace que se genere el ego o se genere la envidia y cuando tienes ego y envidia y soberbia eso es peor que un cáncer para tu negocio eso es peor mejor dicho que el que el covid con la tercera fase y con la mutación de yo no sé qué es peor para tu negocio ¿vale? así que si has sentido has tenido esos sentimientos en algún momento elimínalos y enfócate en lo que tú quieres sin compararte con nadie tú estás viendo tu proceso disfrútalo eso sí da lo mejor de ti todos los días todos los días pregúntate por la noche di lo mejor di lo que más podía dar o me faltó me faltó un poquito listo mañana doy más perfecto mañana completo lo que no hice hoy y hago más y vas a ver cómo ese proceso cuando menos te das cuenta uff estás logrando unas cosas increíbles estás cumpliendo sueños si yo les contara todos los sueños que hemos venido cumpliendo y los que faltan amigos ustedes van a ir siendo testigos de eso y me encanta poder compartir esto porque espero con solamente uno que se inspire a hacer más y a cambiar su vida a cumplir sus sueños me doy por satisfecho ¿vale? amigos muchísimas gracias adiós